Gracias. Gracias. Hay algunos temas que me están apuntando como que podrían reforzarse. Uno es el tema jardines maternales, la situación que se planteó con jardines maternales, y también con el refuerzo informático. No sé si podemos hablar de eso, sobre todo teniendo en cuenta de niños, niñas y adolescentes que en este momento tienen una... acrecientas las asimetrías motivo de la falta de acceso a recursos informáticos. Y el tema de los jardines maternales, por la situación particular en que se encuentran, de los niños de 45 días a 3 años que están en una situación bastante complicada por la fecha en que podrían reactivar sus actividades, ¿no? Sobre el recurso informático, yo no soy amigo de hablar de cuestiones que exceden mis competencias. Pero la verdad que me resulta muy seductora la idea de que accedan gratuitamente a datos las familias de los sectores populares, porque en realidad computadoras tienen una parte de las familias. Ahora, teléfonos con acceso a comunicación por datos tienen la inmensa mayoría de las familias. El problema allí es el costo de los datos. Entonces, excede larguísimamente mi competencia, pero sería que los datos, y en particular para los niños y los adolescentes, pudieran serles proveídos de una manera gratuita o muy económica, eso facilitaría la comunicación enormemente entre los niños, las niñas, entre sus amigos, con los compañeros, con el resto del mundo. Creo que el problema no es tanto los equipamientos informáticos ni el wifi casero como lo que podría ser de una manera inmediata sería el acceso a datos. Ya hay algunas jurisdicciones de algunos proyectos y a mí me parece que eso sería muy interesante. Desconozco la factibilidad. Pero si los pibes y pibas de los barrios, para sus teléfonos, que la mayoría los tiene, por lo menos los adolescentes, pudieran tener mayor cantidad de datos, accederían a muchísima información, podrían interactuar infinitamente mejor con sus amigos, podrían sacar muchos más mensajes afuera de sus hogares. A mí me parece que eso sería el principal avance y no hay más que facilitarle acceso a datos para que con sus teléfonos puedan utilizar más tiempo las redes, mandar WhatsApp, entrar en Instagram, en TikTok. Me parece que eso sería un golazo verdaderamente. Respecto a los jardines, diputada, por ahí no están de acuerdo con la explicación que yo di, pero la reitero. Los jardines de la ley, alguien lo hizo por escrito, 27.000, ¿alguien me recuerda cuál es la ley que nombró? Bueno, de la 27.604 son jardines que no pertenecen ni estrictamente al sistema educativo, ni son jardines de lo que la 26.233 llama jardines Centros de Desarrollo Infantil Comunitario. Es una categoría intermedia que cobran cuotas, algunos más, otros menos, y que tienen algunas cámaras, se han organizado y están haciendo ese planteo. El tema es el siguiente. Seguramente ese planteo es legítimo. El tema está en que la propia ley que ha votado el Congreso pone la competencia fuera de la ley niñez, la pone la competencia en el área de educación. Si, en cambio, el informe que yo hice tuvo que ver con los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, que son los que están en el Programa Nacional de Primera Infancia. Gracias. 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 Gracias.